Yo soy un enamorado De la raíz al cogollo Lo que pasa es que en mi casa Me la doy de zanahorio ¿Quién no se va a enamorar Habiendo tanto pimpollo Que se pasan de bonitas Inclusive hasta sin novio Yo cuando miro una de ellas Cruzar por mi territorio Me pongo cual gavilán Cuando ve pasar los pollos Eso es de todo varón Pues hasta el más manzurrón Tiene por ahí su rollo Y no lo voy a hacer yo Que tengo una profesión Que atrae hembras por macollos Solo exijo comprensión Y que por esta canción Que ingresa a mi repertorio No me tilden de traidor Lo que soy es querendón Y al ver mujeres me aboyo Y cuando hallo la ocasión Me pongo más retosón Que el muro de don Liborio Y ahora es cuando estoy patrón Porque es que mi corazón No se siente vejestorio Y que te pongo más retosón Que el muro de don Liborio Que la otra canción No se siente vejestorio Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.